María Corina Marchao se refirió a Gustavo Petro por su pronunciamiento contra Beto en elecciones en Venezuela. La exdiputada venezolana nombró como su reemplazo en las elecciones en Venezuela a Corina Lloris. Sin embargo, la inscripción no se ha hecho efectiva por presuntas trabas por parte del régimen de Nicolás Maduro. El 18 de julio Venezuela vivirá un momento decisivo al llevarse a cabo las elecciones presidenciales que resultaría en una opción para que Nicolás Maduro deje el poder. Sin embargo, el panorama no deja de ser preocupante ante los obstáculos que se han presentado para que los candidatos opositores se puedan inscribir. El 26 de enero se conoció que a María Corina Machado, principal opositora del régimen de Maduro, se le ratificó su inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos por parte del Tribunal Supremo de Venezuela. Bajo esta premisa, Machado decidió delegar la responsabilidad a la historiadora Corina Lloris, postulándola como aspirante candidata a enfrentar al chavismo. No obstante, la candidata ha denunciado trabas para inscribirse a las elecciones. Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Fuimos incluso presencialmente al Consejo Nacional Electoral y no hemos podido, expreso Lloris, en medio de una rueda de prensa. Ante estas presuntas irregularidades en los comicios de julio, las opositoras y diferentes líderes políticos de Latinoamérica han pedido el pronunciamiento masivo de los gobiernos y comunidad internacional para ejercer presión en el régimen chavista. Deseamos hacer un llamado a los presidentes y líderes de los países democráticos de América para que por las vías diplomáticas a su alcance contribuya a que el gobierno venezolano, que se dice popular, no le niegue al pueblo de Venezuela la oportunidad de que su candidata Corina Lloris se inscriba para competir en las próximas elecciones presidenciales. Por ello, diferentes mandatarios han expresado la preocupación de la situación política y democrática en Venezuela, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro. Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acadecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición, como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento 20 Venezuela, entre otros, lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Se lee en el comunicado publicado por la Cancillería de Colombia y que provocó una ola de reacciones, entre ellas la del mismo presidente Maduro y su canciller, Iván Gil. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado no solo agradeció el pronunciamiento del gobierno de Colombia, sino también de los mandatarios de Francia y Brasil, con el propósito de promover unas elecciones justas y democráticas. Agradezco a los presidentes Emanuel Macron, Lula da Silva y Gustavo Petro por sus posiciones en las últimas horas, que reafirman que nuestra lucha es justa y democrática", escribió Machado a través de su cuenta de X. La política venezolana instó a los demás líderes internacionales a pronunciarse el rechazo de las actuaciones de Maduro que impedirían la inscripción de una candidata que le pueda arrebatar el mandato. Mientras vemos cómo la preocupación internacional se incrementa, hago un llamado para que los líderes democráticos del mundo se unan a los esfuerzos de presidentes y gobiernos en exigir al régimen de Maduro que permita la inscripción de Corina Lloris como candidata en las próximas elecciones presidenciales. Por último, la exaspirante a la presidencia de Venezuela enfatizó en que no hay razones políticas ni jurídicas que impidan que Corina Lloris pueda ser candidata, por lo que su exclusión niega la posibilidad de elecciones libres y justas. Pedimos a todos los líderes democráticos del mundo su apoyo a la plena implementación del Acuerdo de Barbados. Firmado hace apenas unos meses para lograr elecciones libres y justas en Venezuela, concluyó el mensaje de Machado.